Muy buenas noches, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Podemos estar hablando de Disney, que ganó la semana pasada empresa que más querían que analizáramos acá en Jetting View. Así que bueno, Disney reportó acá donde ven. A pesar de ser un reporte excelente, la acción cayó. Les comento un poquito sobre el reporte. La empresa reportó una subida del 45% en su facturación versus el año pasado, en lo cual vimos un aumento de más del 100% en la facturación de parques, experiencias y productos, mientras que la distribución de contenido multimedia y entretenimiento creció 18%. Evidentemente, el segundo que les mencioné, distribución de multimedia, incluye Disney+. Así que digamos que gran parte de la facturación de Disney hoy en día es Disney+. Ahora que estamos todavía en medio de la pandemia, ya es el 74% de la facturación, todo lo relacionado con multimedia. Así que digamos que la salida al mercado de Disney+, fue en el momento justo, ¿no? Se salió un poquito más tarde, iba a ser un 2020 y un 2021 bastante complicado para Disney. La empresa ya llegó a 116 millones de suscriptores en Disney+, así que logró en tres años básicamente lo que a Netflix le tomó nueve, sobrepasar los 100 millones de usuarios. Y bueno, en general, en línea general es un excelente, un excelente reporte trimestral, canales domésticos, básicamente ESPN y el canal de Disney, 13% de aumento, ventas internacionales, aumento del 29%, venta de distintas cosas, lo que se llama directo al consumidor, que serían juguetes, todo tipo de mercancía que ellos venden, creció 57%. Así que en líneas generales, esta es una empresa que viene mejorando muchísimo y que digamos que lo mejor está por venir. ¿Por qué lo digo? Porque a medida que vayamos saliendo del coronavirus, hay que recordar que Disney puede seguir aumentando la capacidad en los parques, puede seguir aumentando la capacidad en sus resorts y puede hacer, puede finalmente lanzar sus cruceros que recordarán que Disney tiene, tiene cruceros y han estado parados desde inicios del 2020. Así que digamos que esto tiene un costo, es un costo importante mantener esos cruceros allí parados y es mucho, mucho dinero que se deja de facturar. Así que esto es algo que Disney sabe y nosotros sabemos que ellos eventualmente van a terminar por hacer lanzamiento de estos cruceros a finales de este año o en 2022. Y bueno, la empresa tuvo una ganancia neta de 923 millones de dólares versus una pérdida de 4.700 millones de dólares el año pasado, en el trimestre, en el segundo trimestre del 2020. Así que podemos decir que una mejoría bastante, bastante importante. Así que bueno, desde el punto de vista de resultados, a mí me encanta esta empresa porque bueno, capaz que no está a los niveles del 2019 con respecto a facturación, por ejemplo, pero sabemos que gracias al Disney Plus logró crear un canal de ingresos muy interesante y saliendo de la pandemia, imagínense el tamaño de la empresa que va a resultar de este nuevo canal de ingresos y de paso que tengamos el turismo de regreso a donde estaba en 2019 y mejor, ¿no? Porque la gente ahorró muchísimo con los estímulos fiscales que dio Estados Unidos y está loca por salir de vacaciones, sobre todo las familias. Entonces, me parece que es una situación más que ideal para una empresa como Disney. Y bueno, no lo digo yo nada más. Lo pueden ver en la opinión del resto de los analistas. Fíjense que el precio objetivo promedio es de 215.38, o sea, una subida de más del 21%. Los más alcistas dieron 255, una subida de más del 43.5% y los más bajistas 185, o sea, una subida del 4%. Básicamente, todo el mundo se espera de que Disney suba a partir de acá. Eso es lo que nos están diciendo los analistas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo por lo que les comentaba, ¿no? Entonces, digamos que Disney tiene todo a favor. Capaz que últimamente sufra un poco por el hecho de que se haya impuesto de nuevo el uso de mascarillas en algunos de sus parques. Y bueno, obviamente estamos en pleno verano en los Estados Unidos, así que esto a muchos clientes no le cayó bien. Pero bueno, es parte de lo que hay que hacer para seguir abriendo el parque, para seguir dando una experiencia que sea relativamente segura. Y bueno, más allá de eso, desde el punto de vista técnico, ya sabemos que Disney nos marcó acá el piso en 168. Ya sabemos que alrededor de acá de 183 es nuestro gatillo de que vienen subidas importantes. Y más importante todavía, esta tendencia bajista que se estaba formando a partir de marzo se quebró en julio, ¿no? Y hemos mantenido por encima de esa tendencia bajista todo el mes de agosto también. Así que digamos que desde el punto de vista técnico estamos en unos momentos interesantes para Disney. Positivo, está por encima de la EMA de 21, está por encima de la EMA de 9 días. Así que a corto plazo hay ahí cierta, cierto momentum. Estamos a ver por encima del promedio model de 50 días. De hecho, rebotó de allí, que es esta línea azul que viene acá. Así que desde el punto de vista técnico hay muchas cosas jugando a favor de Disney. Por lo cual, para mí, esta es una excelente empresa para estar. Es una excelente manera de apostar por la reapertura de Estados Unidos. Así que nada, solo para comentarles que esta es una muy buena empresa. No es una recomendación de inversión, lo dejo claro. Pero les cumplimos con actualizarles nuestra opinión con respecto a esta empresa. Así que lo dejo hasta acá. Cualquier pregunta, no olviden que la pueden enviar a info.wallstilisi.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos tu decisión.